Bueno, estamos teniendo algunos chispazos, si se quiere. A ver, le voy a hablar de mi parte, que yo como director de operaciones de la provincia. Además por el aporte enorme que hicieron ustedes desde Ramírez para este proyecto de ley que se presentó en su oportunidad, que nosotros hemos varias veces hablado de eso. Por supuesto, nosotros, la ley la presenta Bombero, el sistema de Bombero, la Federación de Bomberos. La redactó el expresidente de María Grande, el señor Federico Mastaglia, que es abogado, extrayendo mayor parte de la ley de Santa Fe, es decir, una ley que está en funciones y que hace mucho tiempo que está en funciones y que sirve en Santa Fe. Y nos están diciendo desde hace un tiempo que la ley no sirve, que la ley está mal hecha y la verdad que nos cae bastante mal porque no nos han dado hasta este momento que ahora sí nos dieron a través de esta reunión, una mesa de trabajo para que nos digan a ver qué parte es la que no funciona de la ley, qué parte es la que no sirve. A ver, le voy a preguntar eso, ¿qué está mal para ellos de esta ley? Entonces, eso es lo que estamos tratando o lo que se logró a través de esta reunión porque teníamos, hace mucho tiempo que venimos pidiendo una mesa de trabajo e incluso para poder hablar y sentarnos y decir, a ver, ustedes van a tener una mirada política sobre la ley, por supuesto, nosotros vamos a tener una mirada operativa o un veril sobre la ley y entre los dos vamos a hacer algo. Si hay que reformar algo, todas las leyes son para mejorar, por supuesto que sí que van a tener errores y que son mejorables. ¿Pero qué cuestionan de la ley, básicamente? Vamos a verlo porque ellos nos ofrecieron hacer una mesa de trabajo ya a partir de la semana que viene y ahí vamos a sentarnos a ver qué es lo que realmente no funciona de la ley. Hasta ahora lo que piden son, como venía la ley 8.105, son las exigencias hacia el bombero y en estas exigencias es donde entran operaciones. Yo soy el director de operaciones de la provincia y nos han pedido para la búsqueda de este hombre que se perdió en Fabiani, gracias por recordarlo. Nosotros asistimos y desde Defensa Civil nos decían que era obligación de que nosotros vayamos pero que los gastos los teníamos que pagar nosotros. Entonces, teníamos que mandar gente y pagar nosotros los gastos porque el gobierno no se hace cargo. Nunca nos había pasado hasta ahora esto y es lo que nosotros le veníamos recalcando que nosotros no tenemos jurisdicción provincial. Vamos, lo hacemos porque tenemos K9, porque en la costa del Uruguay está la brigada de rescate acuático porque tenemos brigada de incendios forestales, pero no podemos cada cuartel estar pagando los gastos de eso cuando son intervenciones provinciales. Ahora, vamos a recordar, ¿la ley fue aprobada, está promulgada ya? La ley está aprobada, está promulgada. Es cierto que por el gobierno anterior y que es una ley nueva que entró en vigencia cuando entró este nuevo gobierno y que es algo nuevo. Yo no discuto eso, no discuto que estamos en una situación muy difícil económicamente para todos, para la provincia, para usted, para mí. A todos nos llegó la boleta de la luz y todos sabemos lo que es y lo difícil que está. Pero, si no nos sentamos a hablar, va a ser muy difícil que podamos solucionar las cosas. Y esta mesa de trabajo, ¿cómo está conformada? ¿Por legisladores? Y va, bueno, todavía no se... va a ser esta semana que nos van a convocar. De parte nuestra seguramente va a ir alguien de operaciones, alguien de capacitación, los directivos de la federación y lo invitamos al señor Federico Mastaglia que fue quien la tipeó a la ley para que también nos dé su visión y que nos colabore en esto. De parte del gobierno seguramente va a haber alguien de cada una de las partes... De tesorería seguramente. A eso me refería, de todas las partes involucradas y de defensa civil y seguramente de la Secretaría de Ambiente. Cada uno va a tener su visión y en función de eso es que vamos a poder trabajar. Ahora, a mí me preocuparon ya para terminar que se demoró tantos años en finalmente aprobarse la ley que ahora está vigente. No vaya a ser que ahora esta nueva reforma, que ojalá no ocurra, pero si van a reformar de nuevo la ley, no tarde tantos años nuevamente. No van a ser analizadas. Y espero que la reforma sea para bien de nosotros. Claro. Que es algo muy importante. Porque hasta ahora, en lo que se vino pidiendo tantos años, que es el reconocimiento tras 25 años, que es la obra social para aquellos que no lo tienen, está en stand-by, digamos, no se tiene en cuenta. Porque según dicen que no está bien reglamentada la ley y eso es lo que vamos a ver entre todos. ¡Gracias!